Voy andando por la calle y no sé a quién preguntar y mis pies no se detienen, no los puedo controlar Voy buscando a la muchacha que me quiera acompañar la de la mirada triste y sonrisa de cristal Dama triste, ¿y dónde estás? Señorita soledad Si te encuentro alguna vez, no te volveré a perder Voy andando por la calle y no sé a quién preguntar porque nadie te conoce y no saben dónde estás Dama triste que te esconde, yo te tengo que encontrar No sé ni cuándo ni dónde, ni tampoco en qué lugar Dama triste, ¿y dónde estás? Señorita soledad Si te encuentro alguna vez, no te volveré a perder Dama triste, ¿y dónde estás? Señorita soledad Si te encuentro alguna vez, no te volveré a perder